Hola, ¿te gusta el coleccionismo? ¿Te gusta gastarte todos estos ahorros en cómics, figuras, películas o videojuegos? Pues este es tu sitio. Dentro de poco llegaremos a los 2000 suscriptores y quería agradeceroslo. Así que el otro día mi amigo Juan Fran me dio una idea y pronto pondré en marcha una nueva sección llamada Colecciones del Mundo. De esta manera podréis mandar vosotros vuestra propia colección, así que seáis de donde seáis, podréis mandar fotos y videos de vuestras colecciones, películas, cómics, cómics firmados, figuras, Funko, Hot Toys, Figuarts, figuras de NECA, ediciones limitadas de películas, películas firmadas, todo lo que queráis, merchandising, réplica de armas de películas, todo será bienvenido. Si queréis que vuestra colección salga en futuros videos tenéis que seguir tres sencillos pasos. Lo primero será mandar al correo fotos y videos de vuestra colección, para ello creo en correo específico para el canal, el correo lo estaréis viendo en pantalla, pero es canaljesusnoid.com Ahí podéis mandar tanto videos como fotos, los videos los podéis ir narrando vosotros mismos si lo deseáis. Segunda cosa importante es que tanto los videos como las fotos tengan buena calidad, intentad sacar las fotos y los videos con la máxima luz posible y el mayor tamaño posible. Tampoco hace falta que compréis una cámara ahí súper cara, o sea, con tener un móvil y buena iluminación creo que vale. Y por último escribir en el correo varias cositas, lo primero entre todo es escribir cuál será vuestro nombre, el nombre por el que queréis que os llame, el nombre de vuestro canal, vuestro pseudónimo y también el país desde donde me escribís. Este vídeo lo quería hacer ahora para el especial pre 2000 suscriptores, ya que todo esto es gracias a vosotros, todas las visualizaciones, todos los que pasáis por los videos, todos los que dais like, los que comentáis, los que compartís, de verdad muchísimas gracias. Y os animo a eso, a que participéis, mandéis vuestras colecciones para que todo el mundo pueda verlas. Así que eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!